hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su entrenador pokemon favorito el gato ya que y estamos aquí en esta cosa de pokemon hair gold que me tiene cansado no pero no el juego como tal sino esta entrenadora está líder porque literalmente me mandó a levelear así que con este equipo si aún no lo he puesto en el audio porque he hecho un labio con la medalla y con este pokemon así que sin más si no vencer si no ven sólo entrenar la entrenadora no pongo la yo todavía así que bueno aquí está el mamón wine si no estoy mal me evoluciona nivel 31 32 evolucionó a pilos wine y como ya tenía una escama dragón escama corazón perdón entonces fui directamente al recuerda movimientos y le enseñó poder pasado y al subirlo a nivel 33 evolucionamos bueno yo lo levele fue en la zona safari antes de llegar a la zona safari hay unos arbustos ahí lo levele porque en los alrededores de ciudad enderino se encuentran son gravelers y tienen autodestrucción y es como que ir al centro pokemon debes todas las veces cada vez que hicieran autodestrucción no no rendía así que en la zona safari abajo de zona safari si rinde mucho porque esos aunque estén a nivel 20 21 22 dan mucha experiencia lo que es un taurus un girafix este tipo de cosas espero poder con este nivel apenas del nivel 38 de llamamos wine pero con ese nivelcito pueda hacer algo así que bueno empecemos con esto soy devora bueno esto ya lo saben ustedes porque lo lo pasé el vídeo pasado ya no lo mostré el vídeo pasado vale y si me puse a levelear muchísimo así que bueno debemos el conmigo hielo y verdad no no activé las las animaciones así que por eso es que ustedes no ven la la animación bueno voy a cambiar voy a cambiar a área 2 ya que este es como el pokemon más fuerte que trae si no estoy mal voy a hacer picotazo veneno y voy a ver si lo pueden venerar no no lo pueden venerar les vamos con polibre ahora y vamos a hacer hipnosis y nada es para lado vamos a hacer otra hipnosis pero bueno nada vamos a cambiar ahora aplausos ser fuerza si fuerza listo este fuera vale no siento si no tiene animaciones la verdad se los quité porque estaba leveleando y las animaciones a veces como que son muy lentas inclusive con el fast forward y yo digo bueno para comerme menos tiempo vamos a hacer eso así que bueno voy a quedarme con el próximo para poder curar a pylos wine aunque creo que no es muy buena idea porque total si restaurar creo que ni ni idea tengo para curarlo tanto voy a curarlo con una máxima poción y ya está porque con el ya cuento en onda trueno aquacola vale lanza llamas me mató vamos a sacar a ratata para poder hacer más revivir a a teclosion esta es la segunda vez que trato de vencer a la líder la primera vez pues como ustedes ven ya me derrotó así que van a matar lo exacto gracias y con esto voy a ir con vamos bueno y le va a ser comido de hielo vale adiós dragona y falta otro dragón es si no estoy mal si 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 da igual me da igual que la mitad de fusión está en 47 si sigo un dragona y si él el molesto era quindra son un pokémon ahora es cuando comienza el auténtico combate vale con medio hielo si estoy en el nivel apenas bueno por fin e por fin por fin llevo leveleando una hora creo en fin vamos wine y la libero que yo he perdido no puede ser debe tratarse de un error no no es un error esto no acaba aquí quizá haya perdido esta vez pero de momento no más enfrentarte a la diga pokémon ya sé tras de este gimnasio hay un lugar llamado la guarida del dragón hay un pequeño santuario en el centro ve allí si pruebas tu valía reconoceré que le mereces la medalla del gimnasio bueno yo el labio de mamos wine lo haré porque aún me falta cositas pero bueno mira que mono no es un minuto la generación pero ya tienen lo contrario ha superado con crecias o al menos eso me parece a mi ahora será mejor que hagas lo que te he dicho si menos mal he tenido la suerte de que era otro objeto vale voy a quitarle a mi querido vamos bueno le va a quitar el objeto que tiene puesto objetos que es la vallapacio que es posible iba a ser hidrobomba lo cual nunca pasó así que bueno es la segunda vez y pensé que me iba a quedar corto contra la líder pero bueno veo que no como ven el perdón si el ayude vamos bueno voy a hacer sin la medalla porque aún me falta todavía me falta todavía para para obtener la medalla que es vencer a los a unos cuantos entrenadores que van a ver que van a estar aquí de segunda etapa ya los cubre de verdad a mis pokémon si no vale de segunda cosa voy a dejarme a ratata porque en este vídeo me van a dar otro pokemon gratuito voy a dejar a ratata aquí rápidamente esto a mimamos wine es hermoso ahí él aprendió colmillo hielo voy a también a a esto a lo de las animaciones listo listo entonces en con su permiso voy a guardar lo lamento lo lamento si el vídeo o sea si ocurre un bujo algo voy a guardar este vídeo y él y él y hago el corte hago el corte para para saber que lo hice bien o sea para para unir el vídeo con el otro que no tiene el book así que bueno si debora lo permite su abuelo nuestro maestro también puedes entrar ok voy a ponerme el repelente mi queridísimo repelente y bueno vencimos ahora no está mal menos mal no tenemos que enfrentarnos a ellos después pero que cruce que cruz en fin al final lo hicimos aquí no hay nada no vale muy bien sigamos por acá supongo que vamos a tener a nuestro querido mamus wine de la estrella del lugar porque todavía nos falta todavía para entrenarlo tú cómo te atreves a entrar sin que hayan en tener alguien invitado de obra y me invitó si es que no estabas enterado bueno vuelvo y digo el colmillo hielo ya que estoy acá el colmillo hielo lo aprendió gracias a quien me fui a ciudad olivo no qué fuerte a donde estaba el líder de gimnasio de agua que tiene un poli bar ese el santuario de ahí adelante es el hogar del maestro el clan de los entrenadores no está permitido pasar sí claro tú quién me vas me vas a detener tú bueno fui a ese lugar a esa islita me puse a golpear rocks como el perro gracias a ratata y ahí pues se encontró otras cama dragón o sea otras cama corazón perdón y nada o sea le pude ir al recuerdo movimientos y le dije wey deja que aprenda colmillo hielo listo ahí ahí ya está entonces ya saben la historia más o menos de la obra que estuve entrenando entre vídeo y vídeo así que bueno hola no deberías estar aquí y yo sí creo que he tenido mucha suerte al que débora no haya curado a su kindra que si no que si no hubiera estado mucho más tiempo ahí es con ella contra ese ese química el único problema es ese química porque si ya tienes alguien que tiene que tenga movimiento tipo hielo y uno movimiento tipo de rayo pero te lo tiras jorge y bueno me quedo porque igual como pueden ver mis otros pokemon están ya más altos que mi mamá no es bueno y quiero quiero que pues está para quiero que mi mamá muy bien esté parejo así que bueno otro un sidra vale voy a hacerle esto por pasado tienen que enseñarle poder pasado si es que no lo saben out a 8 2 tienen que enseñarle poder pasado a su a supí los wine y después suble de nivel para que suba amamos bueno porque si no 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 alucinar así por así maldición perdí y yo perdí a mi mamás wine gracias niña pronto conseguir el permiso de los maestros para poder usar dragones cuando lo tenga será una admirable entrenadora de dragones y ganaré la aprobación del maestro a ok era frustrante créanme el hecho de que los gravelers y esto no los gravelers me hicieran autodestrucción y me mataron a mis wine up así literal sin más era muy frustrante porque los wine up o sea mis wine up no tenía mucha defensa que digamos y era muy débil o sea tienen tengo que decirlo es débil era muy débil y al brotar a los wine me dije wow la defensa creo que le creció muchísimo y más cuando ahora están como más nos bueno porque él es literalmente el tanque junto a tal plosión de los de mi equipo quiero es saber exacto quiero crear y su a acá y listo eso es porque aquí un combate doble es alguien que no conocemos quién eres tú soy alguien que invitó una líder de gimnasio que no quiere admitir que perdió eso es tanto helado es para ambos no con mi hielo sólo para uno vale y ari pues por favor as y niñas tiene la si no lo mata bien vale por lo menos por lo menos por lo menos es mucho más rápido mi mamá es buen que me haya dos lol y qué cutre oye lo siento pero ustedes me enfrentaron a mí fue como tener una lucha contra lance si le se lo diremos al maestro se podrá furioso contigo no si voy yo voy primero bueno necesito ahora necesito tener torbellino no tos y torbellino que le voy a usar se lo voy a enseñar a a poliware porque no hay más y luego se lo voy a dejar olvidar y ya está lo que tardan esa lluvia y nada porque necesito literalmente torbellino para seguir en este lugar punto ubera compro porque muñeco muy cuco te lo doy ven a la ruta 43 porque muñeco en serio no paso aunque creo que me das otra cosa pero bueno por así por acá y otros entrenadores por aquí si no estoy mal está la parte de atrás del lugar que dice santuario dragón erigido en honor de los pokémon dragón de la guarida dragón de la dragón de los dragones de los dragones de los dragones del dragón y bueno y no hay objeto si aquí en objeto acá un elixir más yo creo que una piedra agua sinceramente pero bueno como mi es mi mamá es bueno mi mamá es bueno hermosísimo está súper mega tocho no está no estoy perdiendo el tiempo aquí y quiero de verdad recapitular todo lo que me hace falta porque ustedes no ustedes habrán de entre vídeo y vídeo pues no no hay tanta diferencia pero igual a mí sí porque mi tiempo vale oro literalmente es por aquí no puedo pasar vale listo creo que aquí en objeto no no hay objetos vale para que no puedo pasar perdón que por ahí así que vamos rápidamente este puente no sé por qué lo dañaron la verdad no lo entiendo pero bueno es de decoración me parece también muy bueno en la verdad en fin aquí está el este pero antes de ahí vamos a ir por acá porque si no estoy mal aquí en objeto a nos cumple el cumple el mismo propósito en cristal de que no tiene objetos ese lugar en fin aquí tampoco hay verdad venga vamos aquí rápidamente a usar otro repelente perdón tenía que tu ser la verdad me da ya me rascaba la garganta por dentro yo y ya ustedes como como harán para rascarse la garganta internamente no tengo ni idea bueno un colmillo dragón ella no hay más entrenadores vale es que lo que pasa es que para que me den el pokemon gratuito tengo que hablar con débora y bueno voy a ver si puedo si es con eso hola gente y encantado de verte no necesitas explicarme por qué has venido devora te envía verdad esa chica siempre dando problemas perdona las molestias pero debo probarte no te preocupes sólo deberás contestar unas pocas preguntas comenzamos que son los pokemon para ti son un amigo oh ya entiendo te ayuda que te ayuda a vencer a un combate eh criarlos perdón oh ya entiendo contra qué clases de entrenador prefieres luchar contra cualquiera oh ya entiendo qué es lo más importante para mejorar a tus pokemon el afecto oh ya entiendo pokemon fuertes pokemon débiles cual eliges cualquiera de los dos ya veo cuidas mucho los pokemon es algo la convicción es lo más importante ya que no pierdes la confianza la necesitarás en la liga pokemon eh gracias vamos wey no me dejas ver oh es ella qué tal te fue creo que no hace falta preguntar seguro que lo has fallado no eh qué lo conseguiste no es posible estás mintiendo ni siquiera yo he conseguido su aprobación Débora esta persona es admirable en todos los sentidos admite la derrota y dale la medalla dragón o debo informarle a Lan sobre esto y de acuerdo toma esta es la medalla dragón vamos tómala gracias por fin ya era hora y la medalla es nuestra la medalla dragón permite que tus pokemon puedan usar el movimiento para subir cascadas además todos los pokemon te reconocerán y obedecerán en cualquier orden sin rechistar Débora medita acerca de la de lo que esta persona tiene y a ti te falta por cierto has oído hablar de Lugia eh cuentan que los pokemon eh que habita en los alrededores de la isla de Bromino pero bueno no me hagas mucho caso son historias de los viejos por cierto bueno si esto ya vale tengo que creo que salir y entrar así que bueno conoces al joven Lance se parece bastante a nuestro maestro cuando era joven lo llevan en la sangre ha pasado mucho tiempo desde que Lance obtuvo la aprobación del maestro nadie más lo había conseguido hasta ahora oh ok vale creo que es entrar y salir para que el medio objeto oh mira bueno quiero una foto ah mira me lo hace con el maestro que cool vale no no creo que tengo que salir hablar con Débora y volver a entrar al lugar si porque el me da el pokemon que ya se los mostraré y no se que hacer con el ultimo la ultima pokeball que me hace falta aquí mira aquí esta espera siento todo esto toma el regalo en señal de disculpa esto es un movimiento tipo dragón perdón contiene pulso dragón se llama así porque bueno no tiene importancia en cualquier caso es un movimiento muy poderoso si no lo quieres no es necesario que lo aceptes que ocurre si quieres ir a la liga pokemon puedes volver al pueblo primavera y cruzar luta 27 usando surf pero algo me dice que todavía tienes cosas que hacer aquí y no soy fuerte partida ahora no permitas que nada te desanime si te rindes ahora me sentiría muy mal haber perdido contra ti entiendo Débora osea tú me quieres a tu modo eh ah no tengo que salir primero perdón porque si si no estoy mal me dan un pokemon gratis que yo sepa así que vamos a salir oh hey Jacket que tal estas he conseguido algo estupendo pasate por mi laboratorio si quieres hasta luego vale eh dame un segundo profesor Elm que quiero entrar aquí y obtener mi pokemon gratuito un pokemon muy bueno que entrenándole pues sale muy buen osea vas a tener un pokemon muy bueno en tu equipo pero osea vas a durar mucho tiempo esperando a que ese pokemon salga de ahí ya sabes evolucione y yo creo que mucha gente ya sabe de cual pokemon estoy hablando pero bueno yo creo que es muy obvio de cual me van a dar pero también es la cosa me encantado de verte eh tu llegada es mas que afortunada tengo algo para ti coge este gratini que prueba de que reconozco tu esfuerzo y gracias por el gratini hombre no no quiero poner el emote los pokemon dragón son símbolo de nuestro clan has demostrado que podemos darte uno gracias eh vale creo que tengo una cuerda huida no no voy a usar la cuerda huida acá ya que tengo el repelente y bueno eh perdón voy a enseñarle a mi gratini cascada ya que lo tengo lo tengo aquí y creo que vamos a ir directamente a investigar eh no vamos a bolsa rápidamente vamos a hacerle cascada al gratini eh velocidad extrema no se yo no voy a usar al gratini así que tranquilos bueno va a ser un personaje de meos no se porque estoy haciendo esto porque puedo ir directamente así que vamos a ir acá si era acá no era en pueblo cava vale era acá y vamos a tratar de encontrar al al chico que mucha gente pues está ha estado especulando de que es muy fuerte ese chico nos va a dar eh un pokemon de los que tenga porque es un karateka si no estoy mal eh creo que era por acá si no ah no era en el centro porque ahí está la cascada aquí perdiendo el tiempo eh quiero ir rápidamente es la cosa eh no quiero usar el repelente repelente donde estás vale aquí estás porque quiero acabar este no quiero acabar este vídeo hasta encontrarle por lo menos encontrarle pelearle no sé si puedo hacerlo en este vídeo pero bueno vamos a ir directamente yo sigo sorprendido de alguna forma del de que haya vencido a Débora eh o sea sinceramente venga y también necesito ir a al camino de la zona safari para hacerles constatar de que de que también hay hay una cascada y que necesitamos subirla no de alguna otra forma bueno este es este también es un laberinto eh pero si lo haces bien también aquí no hay nada vale aquí hay un objeto acá una hiperpoción vamos a investigar esto rápidamente mira que hay una máxima poción lo siento si no le estoy tomando el tiempo que debería pero la verdad es que siento que he perdido tiempo grabando o sea del grabar pero obviamente es es molesto de alguna otra forma bueno un entrenador este no es eh eh ralph ralph nada si no lo encontramos hoy no pasa nada voy a ir a mi modo y ya está eh vale va a cambiarme a ari porque este tío aunque sea eh esto aunque sea tipo agua me va a pegar eh mira tiene sur efectivamente menos mal y se ve bien el cambio ay va te he confundido con otra persona estoy investigando el mt mortero pero mi compañero ha desaparecido has visto un entrenador con un slowpoke que puede aprender que puede usar fuerza eh no pero bueno chicos no se les olvide dejar su manito arriba que a mi tanto me gusta no me voy a mover porque tengo el repelente ¿por qué? porque aquí termina el video ¿de quién? de su entrenador Pokémon favorito el gato Jacket que le dice adiós que le dice que le dice que le dice que no se nos lleven no me Kings, que le dice no me gusta